El presidente de la Comisión de Usuarios Chiclín Pongochongo, Tomás Rodríguez, se pronunció contra el presidente Alberto García, ya que al parecer no se estaría cumpliendo con la programación de limpieza de canales para evitar futuros desbordes. Muy buenos días, gracias por la entrevista que me están haciendo en mi calidad de expresidente de la Comisión y conocedor en la parte técnica y operativa de lo que es el manejo de la Comisión respecto a la pregunta que usted me hace. La Comisión maneja todos los años una programación de limpieza antes de la avenida del agua y después de la avenida de las aguas. Entonces, si ese cronograma no se cumple estrictamente como está estipulado antes y después de la avenida de las aguas, evidentemente vamos a tener este tipo de problemas, ¿no? Lo que ha acontecido en San José Bajo, para su persona, con la experiencia que tiene como expresidente, bueno, ve un acto irresponsable por parte de la Comisión. Lógico, evidentemente hay un descuido porque la Comisión en la que opere el sistema hidráulico, vela por el sistema hidráulico, la norma lo dice así, entonces cualquier inconveniente que haya, evidentemente la Comisión es responsable, ¿no? De las cosas buenas y malas que puedan suceder dentro de la institución. Lo que llama la atención es que en su, bueno, en oportunidades, cuando usted está el timón de esta organización, como es la Comisión, no sucedían estas cosas. Hoy vemos que sí, ¿qué pasa? ¿Es el personal? ¿Es la falta de autoridad? ¿Falta de manejo? ¿Qué cree usted? El personal es, nosotros, porque yo también soy trabajador, actualmente soy trabajador, ¿no? Y nosotros, el personal, cumplimos órdenes, pero quien direccione el barco, evidentemente hay un directorio, hay una directiva, que es la que direcciona todo el barco de la institución y nosotros avanzamos de acuerdo a lo que se nos dispone, ¿no? Existe un divorcio entre la Junta de Usuarios y la Comisión porque en anteriores gestiones se veía un trabajo articulado. Hoy en día pareciera que cada quien trabaja por su lado. No olvidemos, no olvidemos que la Junta de Usuarios es el operador principal, como decir el papá. Entonces, si el hijo se va a divorciar prácticamente, se va a enemistar con el papá, evidentemente vamos a tener problemas porque nosotros necesitamos la Junta de Usuarios y la Junta también necesita, o sea, es un trabajo articulado. El sistema hidráulico es un sistema y es como una cadena. Si se rompen el labón, la cadena no sirve, no funciona. Tomás Rodríguez refirió que el presidente de la Comisión de Usuarios, Chiquilín Pongo Chongo, se queja de todo. Y eso, ¿y eso qué demuestra? Demuestra incapacidad de la persona. Porque si yo, por ejemplo, yo entré en delictivo e encontré una deuda fuerte, grande, ¿no? Una deuda de más de 200 mil soles que me costó superar esa deuda año y medio. Pero, ¿acaso son conscientes ustedes que acaso me quejaban de la deuda, que por esa deuda y por esa deuda? No. Me dediqué, coordiné, programé los pagos de esa deuda y avancé y avancé y hemos hecho lo que ustedes mismos han sido testigos, porque, valga la redundancia, yo siempre he sido abierto con la prensa, porque ustedes son el medio que permite que el usuario se mantenga informado. Entonces, nunca hemos tenido este tipo de problemas, ¿no? En tema de agua siempre va a haber problemas, pero uno tiene que tener la capacidad de que esos problemas cada día sean mínimos. Sobre el desempeño del jefe de operaciones, manifestó que no es ingeniero civil que se requiere para esa área. Mi jefe inmediato, yo no soy nadie para juzgar, pero ahí ustedes podrán analizarlo. Si bien es cierto, no es su especialidad ingeniero, pero hay veces, por ejemplo, no hay universidades, escuelas, institutos para ser presidente. Pero, sin embargo, está la capacidad de la persona en querer hacer las cosas bien y trabajar por la institución y por los asociados. Y, además, si el presidente no se lo sabe todo, pues, para eso hay un ingeniero que sí estudia para ingeniero, para hacer plano, para hacer expedientes. Sí es el ingeniero, hay un especialista. En la parte contable hay una contadora que también estudia. En la parte legal hay un abogado. Entonces, el presidente se tiene que rodear de personas que tengan esas, de profesionales, que tengan capacidad. Y ayuden a encaminar, así es, y ayuden a encaminar la institución. No olvidemos que cuando uno asume una institución, tiene que asumir con el activo y pasivo. Eso es normal. De hecho, o sea, aquí alguien que el presidente García pensó que la comisión no iba a encontrar una maría. Se ha engañado, se ha engañado. Siempre hay problemas. Pero ahí está la capacidad de direccionar y la capacidad de demostrar. Porque si yo entro y tengo esa afán y esas ganas de administrar una comisión, pues tengo que tener capacidad, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.